Y seguimos cantando Y le seguimos dando Vamos a mandarle un beso bien grande a Dios y decirle gracias porque tú me das amor, amor Y mucho, 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 mucho amor Vamos a cantar Yo quisiera estar en tus brazos y decirte cuánto te amo Yo quisiera poder explicarte cómo me siento cuando estás lejos Amor, amor, amor Que sólo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que en el cielo son bajo para la salvación En un jardín de amor Yo quisiera besarte las manos Amor, amor, amor Y decirte cuánto te amo Tú me haces Tú me haces Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar Amor, amor, amor El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y el día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Es un regalo tu amor Que en el cielo son bajo Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera Yo quisiera Decirte te amo Y yo quisiera Estar en tus brazos Gracias California, los queremos mucho Adiós Gracias